De mis manos subieres Y de la noche que me diste Que me olvidaré Y me pongo a besar Que me pongo a besar Ciega suerte de mi vida La luna de la alma Y de mí La luna de la alma Que me pongo a besar 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 Ciega suerte de mi vida No me pongo a besar No me pongo a besar No me pongo a besar Que me pongo a besar Que me pongo a besar No me pongo a besar Número el amor Y de mi alma No me pongo a besar En sus amas como un dolor Para que quiera ver el poder Vente a vivir en el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mientras yo me conviene la de tu vida No hay niñas 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 Pero yo me he creado Pero yo me he creado ¡Han de nada por ti debes! Los iguales los de los sueños Que me acompaña por haber tu vida Comité, pero yo me he creado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!